Bien, continuamos en Dinámica Informativa y como le hagamos adelantado, estamos en compañía de Víctor Bazán y Renzo Quero. Víctor Bazán, presidente de la Asociación de Inquilinos y Renzo Quero es el asesor letrado de este sector. ¿Cómo les va, chicos? Buenas noches. Y vamos a saludar también a quien se nos incorpora. Tenemos una incorporación también esta noche y es Javier Siguero. ¿Cómo le va, Javier? Buenas noches. Bien, bueno, los alquileres, una cosa que preocupa para los argentinos y para los sanjuaninos en particular con el gran déficit habitacional que existe en la provincia de San Juan. Ustedes elaboraron hace poco, Víctor, un informe que lo presentaron en la página de Facebook y es un número muy elevado el que ustedes mencionan semestral que debe gastar una familia para su alquiler. La verdad que sí. En razón a lo que uno ingresa, de sus ingresos, es demasiado para lo que uno tiene hoy en día. ¿Qué es lo que pasa? Hoy, a través de las estadísticas que estamos haciendo y a través de los medios de comunicación que vamos hablando y con las inmobiliarias mismas, porque también hemos consultado a las inmobiliarias de cuáles son los aumentos que tienen y cómo se van manejando. El problema es que hoy tenemos un 47% que es lo que destina una persona para el alquiler de sus ingresos. A eso sumado lo que son servicios. Cuando hablamos de servicios tenemos luz, gas y agua. No estamos hablando de otro tipo de lo que son comodidades, entre comillas, pero que la gente necesita también. Entonces, a partir de este tipo de encuesta y de charlar constantemente con los inquilinos, hemos notado de que la gente se va trasladando o va buscando lugares más periféricos o lugares con menos habitaciones. Y es una problemática grave que la hemos planteado el otro día con Renzo, al obispo de San Juan, a Monseñor Lozano, a través de la Acción y Justicia. Comisión de Justicia y Paz. De Héctor Allende. Entonces, se notó muy preocupado él también porque la situación es muy problemática. Más cuando hablamos de hacinamiento y de niños. Totalmente. Y bueno, así que comenzamos a trabajar y estamos trabajando conjuntamente con otras organizaciones como Amas de Casa y otro tipo de organizaciones que constantemente nos brindan porque ¿qué es lo que sucede? La asociación de inquilinos transversal a todas las asociaciones o a toda organización o política o como sea. ¿Por qué? Porque todas tienen inquilinos dentro de ellas. Entonces, nuestra función es tratar de equiparar eso y tomar un poquito más de poder a la hora de presentar propuestas al gobierno que, bueno, estamos en ese planteamiento. Bien. ¿Alrededor de cuánto una familia sanjuanina debe tener hoy en día para poder afrontar su alquiler? Y en el caso que sea finalizar el alquiler o el contrato, comenzar uno nuevo. Estamos hablando, hicimos un estudio de que necesitamos aproximadamente 10.000 pesos. ¿Por qué? Porque hemos visto departamentos, casas de distintos valores. Bien. Consultado a inmobiliarias, no es que estamos hablando con nosotros. Consultamos a distintas inmobiliarias los valores que tienen. Hoy para ingresar a una vivienda necesitas aproximadamente 33.000 pesos. ¿Qué tenés? Comisión inmobiliaria, mes de alquiler adelantado y depósito. Y más 3... Garantes. No, los garantes también, que tienen que superar 3 veces el valor del canon locativo. Entonces, cuando hicimos estas mediciones, hemos notado que necesitás 10.000 pesos por mes de alquiler. ¿No? Solamente por eso. Claro. Y para ingresar... Salen ahí los otros 3.000 que sacamos porque muchas veces necesitamos el flete también para hacer la mudanza. Puede ser que tenemos la temporalidad de los contratos de alquiler son de dos años, ¿no? Sí. Entonces, por eso contamos también ese valor que muchas veces no lo tienen en cuenta. Entonces, ahí hacemos mucho hincapié en la comisión. No sé, sos inquilina o alguno de los dos fue. No, pero fui, sí, sí, hasta hace un par de meses. Bueno, no sé si cuando vos vas a solicitar un alquiler pagás comisión. ¿Lo crees justo pagar una comisión inmobiliaria de alguien que no solicitaste en ningún momento? Vos como inquilina. ¿Vas a...? No. Por eso te iba a preguntar. Esto justamente del canon que se le debe pagar a la comisión, la comisión que se le debe pagar a la inmobiliaria. No hace que, justamente en esta época de recesión, una época difícil para la economía de los hogares, se busque el convenio persona a persona directamente que también tiene sus cualidades, ¿no? Sí, también puede ser planteado esa situación. Lo que pasa es que el dueño va a buscar una inmobiliaria. Por lo general, sí. Por lo general. ¿Y sabe qué está pensando...? No sé si es conveniente o no, eso lo maneja el dueño. ¿Sabes qué estaba pensando, Víctor? Que en los cánones que usted está mencionando, cuando uno debe mudarse, ¿no? Hay que sumarle que hay que pintar la casa antes de irse. Bueno, antes de irse, sí. Claro, bueno, ahí entra la problemática del depósito en garantía, que es otra de las preguntas que hacemos en nuestra encuesta. La pregunta es si te devuelven el depósito en garantía al finalizar el contrato. Hasta ahora los datos arrojados son alarmantes, porque está dando un 88, 89% de que no devuelven la comisión. Entonces, vos decís, la comisión garantía para qué funcionalidad o finalidad tiene es garantizarle al propietario cualquier daño o perjuicio que sufre el inmueble. Entonces, él va a cubrirse con ese monto, siempre y cuando alcance, si no alcance obviamente va a hacer más los daños. Si no lo pintó, cubriría con ese monto. Lo que pasa es que no podemos entender de casi o un poco más de 500 encuestados, el 88, 89% dicen que no le devuelven la comisión. No podemos decir que de esos 500, la mayoría son incumplidores. Entonces, ahí nos está dando un dato de que en realidad el que está mal o el que está actuando mal son los inmobiliarios o propietarios. No el inquilino que es el incumplidor, sino serían todos incumplidores y no es así. Bueno, pero ahí tenemos el problema también de que los depósitos en garantía no se actualizan. Vos hoy, como dijimos, 10.000 pesos ingresaste. Al finalizar el contrato terminás pagando 15.000 aproximadamente. El depósito vos pagaste 10.000, pero nunca se actualizó al finalizar el contrato. ¿Por qué? No lo entendemos. Porque si vos me estás aumentando el alquiler en razón a una inflación o el índice que vos quieras tomar o el que te guste, como lo toma la inmobiliaria, a gusto y placer, ¿por qué no me devolvés el depósito que también tendría que haber creado los mismos intereses que vos me estás diciendo que me aumentaste el canon locativo? Bueno, eso. No se devuelve ni se actualiza. Entonces, la verdad que es bastante complicada a la hora de alquilar. ¿Por qué? Porque a veces podés contar con ese depósito, si tenés que trasladarte a otra vivienda porque no te alquilan más o porque no te gusta o porque tenés que reducir tus costos, tampoco se lo devuelve y no lo podés utilizar para entregar, para pagar de nuevo la comisión inmobiliaria, el depósito y el mes de adquiler adelantado. Entonces, la situación es grave y no se toma ninguna carta en el asunto. ¿Y al inquilino se le va del sueldo más o menos entre alquiler, depósito y servicios y demás como el 70% del sueldo? Y se hace realmente difícil llevar adelante un alquiler, lo que también quizás derive en muchas situaciones de calle. Lo vemos en otras provincias también. El problema es ese. Más que nada el hacinamiento vemos en San Juan. En San Juan, bien. Eso te iba a consultar. Decías que la gente hoy está buscando la periferia. Sí. Y achicando también los lugares esto de lleva. Claro. Achican los lugares una habitación para una familia de cuatro personas. Convengamos que hay un dato que surgió de casualidad al consultarles inmobiliaria en que no encontramos viviendas de dos ambientes. No encontramos. Son todas, y ustedes anden por las que hay el centro y fíjense las edificaciones, son todas viviendas de un monoambiente. O sea, no hay viviendas en alquiler fácil de encontrar para familias. Eso implica hacinamiento, de que cuatro o cinco personas viven en un monoambiente. Y otros datos que encontramos, o casos que nos encontramos, es que varias familias a veces se agrupan, ya sean familiares, dos familiares que los padres con los hijos se agrupan para vivir en una misma vivienda, o familias de amigos se agrupan para vivir en una vivienda para soportar el alquiler. Ahí está claramente el hacinamiento. Y la vulnerabilidad también de otros derechos, como son los derechos del niño, que todos viven juntos, no hay privacidad para los más chicos, y ahí genera también muchos casos de abuso que los detectamos día a día. Hay menos inquilinos quizás por esta situación en San Juan, pero vemos en el gran San Juan, en la capital, se ha visto muchas construcciones de edificios, departamentos. Ha incrementado, pero lamentablemente la situación económica complica para el tema del alquiler. Sí, la verdad que sí, se incrementa hacia arriba. Entonces, mirá mucho hacia arriba y se ve que grandes construcciones. El problema es la amortización. Acá hay un problema grave de lo que es el dólar también. ¿Por qué? Porque siempre hablábamos con Renzo de que una construcción, cuando se inicia, compran el lote, ese lote se compra, después se edifica, se paga todo en pesos, se paga la mano de obra en pesos, pero a la hora de alquilar un inmueble se toma como índice el dólar. Y no es justo, porque si vos estás construyendo, pagando todo en pesos, ¿por qué? Te tengo que amortizar en dólares lo que vos construiste. Si bien es un negocio, y me parece perfecto el que tenga un negocio inmobiliario, no me parece injusto porque cada uno se dedica a lo que me parece justo, lo que no me parece que esté bien es que se utilice la vivienda de alquiler, que debería ser digna también, para afrontar cosas que son imposibles de pagar. Porque hoy en día nosotros hacemos mucho capión cuando nos hablan qué me tienen que aumentar, qué no me tienen que aumentar. Al no tener una regularización, nosotros decimos, mirá, tratá de que cuando firmes el contrato, fíjate que si al final del contrato vas a poder afrontar ese gasto, porque hoy sí pagás 10, pero al finalizar pagás 15, y tu salario va a subir en razón a ese aumento, ¿lo vas a poder afrontar o te vas a tener que dedicar solo a pagar el alquiler y acumular boletas de luz, gas y agua, porque es lo que sucede, gente que le cortan la luz, gente que le cortan el gas, son inquilinos. Y encima hay personas que nos han ofrecido a nosotros que venden sus cosas de la casa para poder pagar el alquiler. Muchas personas también se escuchan por ahí que en préstamos, permanentemente para poder salir de la situación, y se meten en un problema que no termina... Al ingresar, más que nada al ingresar, porque necesitas esta cantidad de plata que no la tenés, te metes, tenés que pagar después. El alquiler, la luz, gas, agua y el préstamo. Y el préstamo, sí, sí, sí. Víctor, decías que están buscando una beta legislativa, ustedes también, ¿cuáles serían los proyectos que tienen pensado abocar a San Juan justamente en este entorno? Y hoy estábamos hablando con, más que nada, con el Monseñor Rosario, que fue la última reunión que tuvimos, que si bien está muy preocupado, más que nada, por el hacinamiento, y que no todos podemos ser inquilinos, como nos planteó él. Que también es la realidad. No es que no quiera ser inquilino. Hay gente que vive atrás, en una casa del papá, de adobe, en condiciones muy marginales, con baños compartidos, y quiere esa persona ser inquilina, pero la posibilidad no la tiene. La posibilidad económica. La posibilidad económica. Y el Estado tampoco puede garantizar a todos los ciudadanos de San Juan tener y acceder a la vivienda propia, porque si bien puede tener el IPB, la posibilidad o incrementar sus viviendas, nunca va a terminar de construir la cantidad de viviendas necesaria ante tantos inquilinos que hay. La última vez nos dijeron que era el 80% del padrón del IPB, eran inquilinos. Y nosotros no sabemos si son subinquilinos, si viven en qué condiciones viven. Entonces me parece que, ante la voluntad que pueda tener el gobierno, hay que tomar otro tipo de decisiones para que sea un poquito más justo a la hora de alquilar y no tener ese problema grave que tenés, de hacinamiento, de problemas de derechos del niño. Y yo creo que, si bien somos nómades porque nos vamos trasladando cada dos años a distintos lugares, porque a veces no podemos renovar. Todos queremos crear a nuestros hijos y tener raíces en un lugar. Y me parece que eso sería importante y empezar a tomar ese tipo de decisiones. Siempre no se puede apoyar al que más tiene, también hay que apoyar al que menos tiene, y me parece que en esa razón tiene que empezar a comprender no solo el gobierno de San Juan, te estoy hablando a nivel nacional también. Creo que tenemos que dejar de mirar siempre hacia arriba y poner la mirada hacia abajo y darle oportunidades a los que menos tienen. Porque también puede facilitar, un hijo en inquilino también tiene derecho a ir a la universidad, también tiene derecho a hacer deporte, también tiene derecho a ir al cine, también tiene derecho a hacer un montón de cosas y actividades que hoy en día vemos que no las tiene. Sobrevivir, no más. Sobrevivir. Yo soy inquilino. Lo que pasa es que justamente lo que él dice, el que menos tiene. Acá tenemos la relación contractual y hay una parte que es muy fuerte, que son los inmobiliarios y los propietarios, y la parte débil, que son los inquilinos. ¿Por qué? Porque el propietario y las inmobiliarias se presentan en la relación contractual para hacer un lucro y lucrar y hacer un negocio. El inquilino se presenta en la relación contractual justamente para buscar una vivienda y satisfacer una necesidad básica de vivienda. Y ahí se presenta la relación fuerte con la más débil. Por eso nosotros, con respecto al proyecto de ley que tenemos hoy a punto de presentar, es eliminar la comisión inmobiliaria. Básicamente. Que dentro de todo va a ayudar un poco, va a oxigenar un poco al inquilino para el momento de alquilar. Dentro de todo vamos a quitarle de esa suma que sacamos de más de 30.000 pesos, vamos a sacar 10.000 pesos, que no es poca cosa. La comisión inmobiliaria, por eso siempre lo decimos, el que la contrata es el propietario y no el inquilino. Y la debería pagar él entonces. Claro, la debería pagar él, pero solamente nos fundamentamos en que es lo más justo porque somos la parte más débil, primero no la contratamos y tercero vamos con una necesidad de vivienda. Solamente para satisfacer eso, porque nosotros no entramos en la lógica capitalista de que tenemos que ser dueños para satisfacer nuestra vivienda. También podemos ser inquilinos y también garantizar la vivienda digna como lo expresa la Constitución. Eso es lo que va el proyecto. ¿Y este proyecto, Renzo, tiene relación con lo que presentarán ya a nivel nacional, con este proyecto que ya se presentó antes, o es una cuestión netamente provincial que va a votar a San Juan? Nosotros pertenecemos a la Federación de Inquilinos Nacional. Bien, perfecto. La política que decidimos desde ese lugar es que cada provincia iba a tratar de regular la comisión inmobiliaria. Y a nivel nacional, porque nos parece más importante, que se regule el aumento del cánter locativo y otras cuestiones, como por ejemplo extender de dos años a tres años el alquiler, que las despensas extraordinarias no las pague el inquilino, y una serie de derechos más que queríamos garantizarle al inquilino. Pero básicamente nosotros provincialmente la comisión trataremos ahora en las provincias. Que en Cava salió la ley, la atacaron por muchos lados, pero salió. Y en Neuquén también salió que no pagan la comisión inmobiliaria. Y otro tema también es cuando se firma un contrato, por ejemplo, de dos años, de un alquiler, cada seis meses les van aumentando. Y ahí surge quizás el problema también de muchos que dejan mucho antes o se les termina el contrato y no pueden seguir, porque los aumentos son por ahí elevados. Y eso es lo que busca el inquilino. Por eso te decía que somos nómades. A veces no es que no querés seguir viviendo en ese lugar. No podés. Y cuando llegás a esa encrocijada de que no poder, y a veces decidís irte a un lugar en condiciones muy marginales, porque lamentablemente tenés otra actividad, tenés que cumplir con otras obligaciones. No solo el alquiler es la vida de las personas, sino que tenés que pagar un montón de cosas. Tenés que vivir, tenés que comer, tenés que alimentarte, tenés que ir al médico. Un montón de actividades que tenés que tener y entonces necesitas un poquito más de... Claro. Fíjate que ese aumento que vos decís se hace en los contratos semestralmente, ¿no? Sí. En general es un aumento que ya está previamente pactado. En el contrato, siempre. En el contrato, siempre. Claro, hay abusos que no se pactan. Por supuesto, entonces el inquilino nunca sabe cuánto va a pagar. Pero por lo general está pactado. Imagínense la importancia de nuestro proyecto de ley a nivel nacional, porque nosotros, por autonomía, con el sueldo es lo que pagamos el alquiler. Sale de ahí el alquiler, no va a salir de otro lado. Nuestro sueldo, pagamos el alquiler. Pero nuestro sueldo no aumenta el ritmo de la inflación, porque las paritarias nunca llegan al ritmo de la inflación. Ahora creo que en julio salió 2,6% anual la inflación, 55 y pico interanual. Interanual, sí. ¿Qué sueldo ha aumentado el 55% del último año? Ninguno. Eso es un dato. El segundo dato es que los aumentos escalonados, que le llaman, porque no hay indexación, sino hay un escalonamiento de esos aumentos semestrales, ese aumento, el propietario de la inmobiliaria que dibuja y que realiza el contrato, le hace la redacción, él se fija los índices de inflación y especula cuándo va a ser la inflación. Entonces, por lo tanto, hay un contrato que aumenta al ritmo de la inflación o especulativamente, a veces lo ponen por arriba de la inflación, para no perder, obviamente, y nosotros nos quedamos siempre atrás. Imagínense que cada seis meses, al tercer semestre, si nuestro alquiler representaba un 47%, al tercer semestre va representándose un 70%. Y por eso abandonan, porque el sueldo no va al ritmo. Bien, teniendo en cuenta justamente esto que decís de la inflación, lo cierto es que el último año se disparó muchísimo la inflación en Argentina. Por lo general, en San Juan, los incrementos eran del 30% anual, los alquileres. ¿Esto se mantiene? ¿Ustedes han visto que con este desfasaje de la economía, los aumentos semestrales superan el 15%? Estamos en un 16% semestral, 32% anual. Digamos, si ha aumentado, ha aumentado 2%. El problema es que no es lo mismo que te aumente el 55% de un paquete de azúcar que te aumente el 55% de un alquiler. Un 32% de un alquiler. Eliminaría a tu inquilino de la familia de San Juan, ¿no? Y esto lleva a que sí o sí en la familia trabajen las dos personas, los dos adultos por lo menos. Y si no, que uno trabaje con un espaldarazo importante de sueldo, ¿no? Si no, muchos tratan de sobrevivir y restringirse hasta en la comida para poder pagar el alquiler. Lamentablemente sí, como bien lo decís vos. En mi caso, yo tengo un taxi propio, bueno, soy taxista propio. Y bueno, mi señora empezó con un proyecto de una lavandería y con las dos cosas más o menos pagamos todo en orden. No muy bien, pero pagamos todo en orden. Siempre con un poquito más de interés. Pero cumplimos. Pero tengo la posibilidad esa. Tal vez, como soy dueño, si tengo que trabajar de en vez de 8 a 10 horas, trabajaré 14. Lo que no es bueno tampoco para tu salud. No, pero bueno. Tengo esa posibilidad. Pero la gente que depende de un sueldo y que tiene que trabajar esas 8 horas, tal vez no llega. No sé cuánto está hoy el sueldo de un empleado de comercio, pero hoy está 30.000 pesos. 23.000. 23.000. Bueno, la canasta básica lo hemos hablado con Laura el otro día, 32.000, casi 33.000. 34 en San Juan. Por eso. Es sumada sin el alquiler. Sin el alquiler. Sin el alquiler. Sin el alquiler. La canasta básica total sin el alquiler. Lo charlábamos mucho con Laura eso. ¿Por qué? Porque veíamos cómo las familias, cuando vos mencionabas que los dos tienen que trabajar, también es complicado. Si no tienen abuelos, no tienen alguien que los cuida a los niños. También. Claro, es muy complicado. Es muy complicado porque vos tenés, está bien, te alejás para poder ingresar un poco más de dinero a la casa, pero también descuidas a los niños. Sí, también. Y la problemática de la droga, que estuvimos charlando el otro día con los sanos, es complicado. El bullying que reciben esos chicos, que lo hemos notado y mucho, que no pueden acceder a un calzado diferente, que tienen tal vez lo que tienen vivienda propia, o tienen otro ingreso, los chicos sufren bullying. Y después, el problema que lo podés tener en la adolescencia. Sí, todo repercute después. Repercute después. Ese es el problema. Víctor, me decías que ustedes han estado reuniendo con diferentes asociaciones, pero también con el IPB han estado reunidos. En el IPB estamos en eso. Tenemos un problema con notarios, porque estuvo... Con la agenda. No, sí, no, él estuvo operada, creo que fue. Sí, estuvo operada, entonces tuvimos que esperar un tiempo, ahora tenemos que presentar unas notas, y nos vamos a reunir con notarios. Y creo que nos hemos hablado con el secretario de gobierno, con Luis. Con Luis Real, sí. Acá hay que empezar a buscarle oportunidades a la gente que menos tiene, o a la gente que alquila, o a la gente... Todos no vamos a dejar de ser inquilinos, eso lo tenemos que tener muy claro, y nosotros lo tenemos y se lo suma la gente. Porque hoy tal vez puedas tener tu casa, pero mañana no lo sabés. Sí. O nuestros hijos, o nuestros nietos, o amigos que no puedan acceder. Entonces vos lo tenés que buscar, esa alternativa. La alternativa que ofrece el gobierno nacional hoy en día, los créditos hipotecarios, no los puede decir. No los puede decir. Y nosotros cuando nos preguntan, le decimos que no accedan a eso, porque es una locura. nosotros siempre, claro, damos el consejo que, o sea, por lo menos nosotros entendemos que es una estafa. Los créditos UBA son una estafa que, eroga básicamente el sueldo, porque también aumenta la unidad UBA al ritmo de la inflación. Sí, es la inflación misma. Entonces la inflación misma, al inclino lo mata directamente. Lo hemos hablado apenas, empezaron con los créditos UBA, cuando vino Axel Kicillof, de acá, tuvimos la oportunidad de estar con él, y nosotros lo veíamos, antes de que salga, como la burbuja inmobiliaria española, que en definitiva el banco se quedó con las casas, y se quedó con lo que vos depositaste, mes a mes. Lo que está sucediendo, y lo que va a suceder, si seguimos con este ritmo de inflación, es imposible afrontar un crédito hipotecario UBA. Después, las alternativas de comprar un lote a través de inmobiliarias, es mucha la derogación de dinero, y no te da para pagar el alquiler y pagar un lote. Las dos cosas juntas, es imposible. ¿Por qué? Porque además tenés que tener el 80% del lote pago para poder irte, y no te da el costo como para poder plantar una vivienda de estas prefabricadas, para poder después edificar, o no sé. Entonces, hay otras alternativas que nosotros tenemos, y lo hemos charlado con varios dirigentes, que se pueden hacer. La cuestión es tener voluntad, tener voluntad de empezar a trabajar y darse cuenta de lo que está sucediendo. Es una de las provincias que está mejor a nivel nacional, eso lo reconocemos. Pero se ven muchas cosas que se pueden ir trabajando, y empezar a abrir la cabeza, y no tapar bajo la alfombra lo que, digamos, con un sorteo del IPB no solucionas el problema de 72.000 personas. Y en la reunión con el IPB, en algún momento, nosotros hemos tenido otra conversación, acá también en mi canal 35, y mencionaba la posibilidad, sí, allá, en el otro sector. No cambiaste el lugar. Hablabas de la posibilidad, por eso te preguntaba por las reuniones con el IPB, hablabas de la posibilidad de crear junto con el IPB, como un ente estatal, que regule mejor los inmuebles puestos para alquiler, ¿no? Esto sigue en pie, continúan ustedes. Es una charla. Ahí, hay como dos proyectos que tenemos. Primero, generar una defensoría del inclino. Ah, perfecto. Que no la tenemos, porque nosotros como asociación joven, porque llevamos cuatro años, cinco años trabajando, y con nada de recursos, los recursos en realidad los sacamos de nuestro bolsillo, la verdad que no nos damos abasto a contestar la cantidad de problemas que hay en los inclinos. Entonces, por eso queremos crear una defensoría de inclino específicamente para eso. Y la otra alternativa, como siempre lo plantea Víctor, es crear un cupo en el IPB específico de inquilinos. Obviamente con requisitos que sean bien rígidos, que comprueben que están quedándose tres, cuatro años, para que no entre, obviamente, cualquier persona que diga del día de mañana que es inquilino y entre y se beneficiar. Claro. Que sea rígido, porque sabemos que hay un 80% de los inscriptos en el padrón del IPB que son inquilinos, pero no hay un cupo específico para inquilinos, cosa que el inquilino real tenga más posibilidad de acceder a una vienda digna y por lo menos salga de esa situación de inclinato. Nosotros con la encuesta ponemos varios rangos etarios y nos damos cuenta que todos los rangos etarios que podemos dan el mismo porcentaje. Eso significa que de una persona de 18 años hasta 5 años son inquilinos. Y nos preocupan más los más grandes, porque los más grandes, cuando si algún día van a ser beneficiados de una casa, cuando terminen de pagar la casa, probablemente que ellos ya no existan. Ya no están. Por eso te decía Renzo, hay otras alternativas también. Nosotros hemos visto que hay casas del IPB en alquiler, pero el inquilino no quiere denunciar porque no tiene nada. Digamos, si yo alquilo la casa del IPB, usted alquile una casa del IPB o él, y no está terminada de pagar, a mí no me beneficia nada si voy a ir a denunciar. No, bueno, si las autoridades fueron muy claras en eso. Si un denuncia no significa que la casa se te vaya a entregar a vos. Entonces me parece que hay que actuar en esa defensa, digamos, si nosotros como inquilinos, tampoco saldríamos a buscar todo el tiempo quién está, pero podés darle la posibilidad que la necesita realmente, porque si el inquilino está alquilando una casa del IPB que es injusto, me parece que la autoridad tendría que venir rápidamente, actuar en tiempo y forma, a la casa denunciada, automáticamente sacarle y dársela a la persona que la está alquilando. Me parece que sería lo más lógico y lo más justo. Porque si alquila es porque necesita, y la persona que la está alquilando se ve que no la necesita. Está sacando provecho. Está sacando provecho porque imagínate que le está pagando la vivienda mucho más cara de la cuota del IPB, porque el alquiler es mucho más caro que la cuota del IPB, encima tiene un beneficio y se queda con la casa que está pagando el inquilino. Sucede en los departamentos, por eso te decía, cuando hablás de una construcción que tiene un valor que no creemos que tengan 1.500.000 pesos de la construcción de las casas que vemos, los departamentos que vemos, vos estás amortizando una vivienda en 5 años, menos de 10 años estás amortizando un inquilino y una vivienda del IPB. Si el sueldo tenemos de 10.000 pesos promedio, en 24 meses tenemos 240.000 pesos. Entonces, esa es una plata que... Contar los aumentos, tenemos más, 300.000. Claro, más, pero contando así a grandes rasgos, son plata que nunca puede invertir en la vivienda. Y en estas encuestas que ustedes han realizado, ¿cuánto ronda más o menos el rango de alquiler que los sanjuaninos hoy están afrontando? ¿De 10.000 pesos es algún promedio o...? Promedio, promedio porque... Hay más, hay más elevado. Hay más, de 14.000, de 16.000, de 25.000, de 6.000. Como hay departamentos también de 7, 8, hay más. Por supuesto, sí. Y una casa, si es que la encuentran, pero están ya alquilándose, pero hay muy pocas casas, céntrica, 30.000 pesos, 40.000. Está bien que será gente para que... Creo que lo hemos hablado con el comercio. Fíjate cómo está el comercio hoy en día, que se va trasladando. Creo que la vez que vinimos hablamos del comercio. Sí, sí, el comercio, sí. Por ejemplo, el banco que se tuvo que mover. El banco. El banco que se tuvo que mover, el banco que estaba en la peatonal, que se tuvo que mover a poca escuadra. Justamente fue un problema alquiler, ¿no? Sí, sí. Por no poder pagar el macro. Era muy elevado el calón de alquiler. Perdón, pero el macro, que tenía dos sucursales de la misma General Hacha, se terminó trasladando a Libertador. Sí, sí, sí. Bien. Chicos, para cualquier comunicación que los sanjuaninos o datos que quieran acercarse o duda, ¿a dónde se pueden comunicar? ¿Dónde pueden llegar los sanjuaninos? Usted. Doe mi teléfono al público. ¿No hay otro problema? Como quiera. 1245-43-2261. Sí. Y, bueno, y con nuestras redes sociales. Bien. Asociación de Inquilinos Sanjuaninos. Exacto. Que tenemos que cambiar el nombre, ahora lo vamos a cambiar porque ahora... Sí, nos sale la personería jurídica y por una cuestión técnica tenemos que cambiar. Hay que cambiarlo. Asociación de los notarios de San Juan. En Facebook, mientras tanto, se puede buscar cómo asociaciones... Sí, le pedimos disculpas a toda la gente que no podemos... Sí, no, obvio. Ah, no, todos los problemas. Sí, no, seguro. Y a veces pedimos también disculpas porque a veces nos llaman y a veces también se enojan. Pero entendemos el enojo porque no podemos, sinceramente no podemos contestar tantas. Sí, totalmente. Y no podemos hacer nada. Y no podemos hacer nada. Y hay muchos abusos de los propietarios que a veces se presentan en las viviendas a las 3, 4 de la mañana. A todo horario. Claro, a todo horario. Y la verdad es que no podemos contestar todas las preguntas, ¿no? Pero sí, nosotros ahora vamos a publicar tips para tener en cuenta al momento de alquilar. Perfecto. Lo mejor es al momento de alquilar dejar todo el plan. Dejar todo el plan. Dejar todo el diseño, de firmar. Exacto, todo. Ya después cuando ya se firmó el contrato y bueno, después no hay mucho por hacer. Bien. Bueno, seguramente vamos a continuar con estas conversaciones porque como usted lo decía, los inquilinos no van a dejar de ser inquilinos. Esperemos que muchos logren llegar a su casa, a su techo propio, pero la realidad es que la población sigue creciendo, por lo tanto la construcción de casas nunca va a ser eficientemente efectiva para que no nos tenga. Sí, hay que darle posibilidades. Si Dios quiere, tenemos un proyectito que después, cuando salga... Un proyecto de vivienda. Perfecto. Un proyecto de vivienda que creo que si funciona y si todos apuntan hacia nosotros va a ser importante y si el IPB nos apoya y el gobierno también, podemos crear más viviendas en menos tiempo e ir cubriendo las necesidades de la gente. Bien. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bien, vamos a un pequeño acorte y enseguida volvemos con mucho más dinámica porque acá Javier tiene una agenda de deporte para desplegar en minutos nada más.